¡Ey! ¿Qué? Tendremos el Mundial Con la selección de Chile Si no me equivoco En el próximo episodio Y tampoco es seguro que vaya a acabar la serie De hecho, de hecho Os lo voy a plantear ya, ¿vale? Ese que acaba de comenzar el vídeo Cuanto más avance el vídeo, menos gente va a haber, ¿vale? Así que lo comento ya Y queda claro Abajo en la descripción vais a tener una encuesta Si se me olvida ponerla Petadme en los comentarios, ¿vale? Pero yo espero, ¿vale? Espero que no se me olvide ponerla Una encuesta En la que os voy a poner dos opciones Una de esas opciones va a ser Jugar una tercera temporada con el Eibar La otra opción va a ser Jugar con otro equipo español Otro equipo de la Liga Española Ya dije que no lo iba a hacer Dije que no lo iba a hacer Pero realmente, tío Yo creo que es algo que sí Que tiene que entrar, tiene que entrar ya Un equipo Un equipo, como digo, español O si no O si no Otra serie O si no Otra serie De modo carrera, evidentemente Y otra serie Otra serie Otra serie Si no se me olvida Si no se me olvida ni nada Pues tendréis Esa encuesta Si se me olvida Ya sabéis Petadme en los comentarios Y la pondré Y ya está Vale, pues he comentado todo esto Ya al principio del vídeo Vamos a avanzar Quedan 11 partidos de Liga Y con estos 11 partidos de Liga Vamos a acabar la temporada Tenemos ahora el partido con el Depor Después con el Sevilla Hay más posibilidades yo creo De ganar al Depor que al Sevilla Así que Vamos con titulares Y si los titulares Llegan bien al partido de Sevilla Bien Si no, pues nada Como digo La otra serie es a... Ojo Ojo, vale Ojo Sin más Ojo Ya está No hay más Marca Fajir Fajir No Fajir se pronuncia o algo así No lo sé Pero ha marcado Da igual Lo importante es que no se está jodiendo Acaba la primera parte Va ganando el Depor Está ganando el Depor en casa Y... Esto es malo Vale, es malo El Barça está perdiendo Eso es bueno Porque el Barça está arriba Pero vaya Realmente no nos da igual Porque no vamos a alcanzarlo Si marca Junca Estaba esperando Estaba esperando ese gol Sabía que iba a llegar Vale Empatamos a uno al menos Sí, vale Bien Sí Estamos a cuatro del Atlético ¿Vale? Estamos ahora mismo Dos puntos por encima Del Sevilla Equipo al que nos enfrentamos ahora Aquí tienes posibilidades Altas de ganarnos Eh... Es un poco complicado El tema este Es un poco complejo Este tema Eh... Jugador juvenil Quiere marcharse Ahora lo vemos Este jugador Para el próximo partido Borja Mayor Quiere jugar Kaxmarek Kaxmarek Está hablando Su presupuesto En el club Kaxmarek Eh... Está jugando Más que ningún otro Jugador del filial Eh... Está siendo de los que más juega Pero sin duda alguna No sé de qué se está quejando Realmente A ver No sé si es Kwiatowski este O Kwiatowski el otro De hecho no sé Ni siquiera Si se llama Kwiatowski Eh... Adancic Vale Adancic No era Kwiatowski Madre mía Es que tienen unos nombres Más raros Tío Los polacos estos Este es ¿No? Adancic Creo que solo hay uno Creo que solo hay uno Diría que solo está este Vale Pues es portero Te voy a subir Te voy a subir Pero porque no te vayas gratis Pero vaya Que no lo sé yo A ver Realmente Una tercera temporada Con el Eibar Sería bastante interesante Porque puede que Incluso juguemos la Champions Entonces Yo he comentado eso Que habrá mucha gente Que no quiera verlo Pues habrá mucha gente Que no quiera verlo Pero yo creo Que es algo interesante De hecho De hecho Eh... Ya sabéis lo que pasó Con el modo carrera De New York City ¿No? El Evercussion tenía más votos Pero eran dos votos más Tío Eran dos votos más Y el modo carrera De Leverkusen Iba a ser uno similar Al del Wolfsburgo Así que he preferido hacer El New York City Que era una novedad ¿No? Y después El tema este Pues según los votos Que vea Voy a decidir yo Lógicamente Si hay un... Eh... 60 20-20 Cogeré al de 60 Evidentemente ¿No? Pero Si veo una votación ajustada Voy a elegir lo que yo quiera Y jugar una tercera temporada Con el Eibar En Champions Imaginaos Sería Sería otro nivel Ha marcado Bencheter Hemos remontado con goles de Rubén Peña Y de Borja Mayoral Y ganamos al Sevilla Ganamos al Sevilla 2-1 Y seguimos terceros Seguimos por delante del Madrid Y aventajamos en... 3 puntos más al Sevilla De los que ya teníamos Eh... Cuidado, eh De hecho el Madrid se ha puesto quinto El Valencia está cuarto A cuatro puntos El Madrid tiene que jugar Cierto Pero ahí está Y estamos a uno del Atlético Y a tres del Barça Que es líder Estamos a tres puntos del Barça Eh... Yo todavía no me creo Lo que estamos consiguiendo Con el Eibar, eh Yo todavía no me lo creo Y no es que tengamos un equipo aquí De... De la hostia No lo tenemos Tenemos un equipo normalito Está... Prácticamente La... La misma plantilla del Eibar Un poco mejorada, ¿no? Es que mira Del once titular Jugadores fichados Eh... Camarasa Tielemans Y Leali Tres jugadores Los otros ocho Son jugadores Originales del Eibar Y en la suplente Más de lo mismo En la suplente Eh... Borja Mayoral Eh... Cax Mareques De la cantera Arbeloa Que es un grande Y Moreira El portero Cuatro jugadores De la suplente Y... Y tres en la titular Y cuatro en la suplente Porque está Cax Mareques Que... Que es de la cantera, ¿no? Eh... Deberían ser tres Porque Bebe está lesionado Así que imaginaos, ¿no? Eh... Ocho días de lesión Para Arbeloa Bueno Se va a perder algún partido Gracias, mister Eh... No, no, no Las gracias te las doy yo, Borja Las gracias te las doy yo Que has marcado el gol De la victoria Contra el Sevilla Es que... Es que cuidado, eh Y jugamos ahora Contra el Atlético Imaginaos que ganamos al Atlético Va... A ver Jugamos en el Calderón Va a ser complicadísimo Pero imaginaos por un momento Que ganamos al Atlético Imaginaos por un momento Que ganamos al Atlético, tío Sería... Sería ya... Pero otro nivel, eh... Otro nivel Atletico e Iván En el Calderón Vamos allá Vamos a por el partido A por la victoria Evidentemente Pero ya digo yo Es algo muy complicado Es algo muy, muy complicado Vamos a ver De momento no hay goles A ver, el empate Es bueno Marca Carrasco No sé para qué digo nada No sé para qué digo nada Está dando el Atlético 1-0 Con ese gol de Carrasco Pero el partido no ha acabado El partido no ha acabado Marca Gamero El 2-0 Ahora puede que se haya acabado Ahora puede que sí Bueno, vamos a perder Con el Atlético en el Calderón A ver, era un imposible No... Era muy complicado Hacer algo contra el Atlético Pero... Bueno Lo hemos intentado Podemos decir El Atlético que se coloca líder A falta de que el Barça juegue Y nosotros seguimos aventajando En 4 al Valencia Que tiene que jugar Eh... Hay que tener cuidado, ¿vale? Hay que tener Bastante, bastante cuidado Contrato aceptado de este jugador Fin de la sanción de Luna Y... A ver, voy a... Quitar estos mensajes Ya los miraré yo después, ¿vale? Es que estamos en el último episodio Paso de... De tontería Sobre mi salida del club Junca ha dicho algo No sé qué habrá dicho Pero bueno A 1 del Madrid Y a 3 del Valencia Vale, bien Estamos bien Nos sacan 7 Tanto el Barça como el Atlético El Atlético primero Con empate a puntos Interesante eso Interesante eso ¿Podemos discutir mi salario? Supongo que sí Supongo que sí Te voy a subir el sueldo Porque no quiero tenerte Enfadado Ni mucho menos De hecho, Nano Quiero subirte la moral Con esta subida de sueldo Espero que ahora Lo hagas mejor Nano es uno de los jugadores Más importantes Ahora mismo, la verdad Tiene ya 80 de media Y es sin duda Uno de los grandes jugadores Del equipo Y... Realmente en cuanto a... En cuanto a dinero Pues es de los que menos cobra, tío Es que es el segundo Que menos cobra Solo por detrás De Cristian Rivera Y de los jugadores De la cantera Es increíble Pero es así, tío Es así Esperemos que eso cambie De aquí a poco tiempo Partido contra el Real Derby Vasco En casa Nos queda solo un partido Entre semana Que es este contra el Rayo Que jugaremos con los suplentes Porque este del Málaga Es entre semana ¿Por qué es el... ¿Por qué la última jornada Es entre semana? Yo no sé quién hace El calendario del juego De verdad que no lo sé Pero bueno El Madrid No ha ganado De hecho, el Madrid ha empatado ¿No? El Madrid ha empatado Con el Rayo El Madrid ha empatado Con el Rayo Si ganamos Nos ponemos por delante Del Madrid Tres puntos Por delante del Madrid De hecho El Valencia ha perdido Creo Así que Vamos a ganar, tío Vamos a ganar O al menos a empatar, tío Sería muy bueno Ganar o empatar O algo La realidad Que viene de perder Con Valencia y el Madrid Que pierda conmigo también, ¿no? Ha perdido contra mis Dos rivales directos Que pierda contra mí también, tío O a mí me va a joder Marca Pedro León Claro que sí A mí que no me jodan, tío A mí que no me jodan Si no he jodido ni al Madrid Ni al Valencia Que no me joda a mí ¿No? Debería ser así, tío Debería ser así Marca William José No ha acabado No ha acabado el partido, ¿vale? No ha acabado el partido Pero me están jodiendo Me están jodiendo ya Inui, 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 Inui Rubén Peña Rubén Peña, Rubén Peña, tío Rubén Peña, de verdad Rubén, Rubén, Rubén Rubén Marcaste, marcaste el gol Y nos hiciste ganar Tres puntos muy importantes Tres puntos por encima del Madrid Y seguimos Y seguimos terceros, tío Seguimos terceros Quedan siete partidos Y estamos terceros, tío Siete partidos Y estamos terceros Terceros, tío O sea, ¿sabéis lo que significa eso? Que estamos terceros en la liga, tío Es que no, no, no Es que van treinta y una jornadas, tío Treinta y una jornadas van Y estamos terceros Es que es otro nivel, tío Es otro nivel A siete puntos el Barça A siete puntos el Atlético Tres por debajo el Madrid Seis ya por debajo el Valencia Seis ya por debajo el Valencia Y puesto en el club Dani García Lo siento mucho, Dani Pero Ha sido capitán del equipo mucho tiempo Pero ahora mismo no estás al nivel Tenemos jugadores mejores Jugadores a los que necesitamos Para acabar en lo más alto Tenemos bastantes mensajes ahí Vamos a ver No hay informe No hay informe No sé qué ha pasado con el informe No sé si habremos perdido algún jugador bueno Pero me da igual No ha jugado ninguno Bueno, sí, ha jugado el Barça Y ha ganado Y nos toca enfrentarnos al Athletic fuera de casa Este partido es para sufrir un poquito Este partido Vamos a sufrir uno un poquito Un poquito Vamos a sufrir con el Athletic Marca Pedro León De penalti Sí, para empezar Pues venga, bien Bien, bien, bien Sí, sí, sí Hemos empezado muy bien Vale, esto ya por lo menos Nos acerca un poco más al empate ¿No? La victoria aún queda lejos Aún queda lejos Pues tenemos que aguantar Media parte, sí De hecho, tenemos que aguantar prácticamente el partido entero Que el gol ha sido en el 4 Estamos aguantando de momento Estamos aguantando de momento Marca Inubio 0-2 Madre mía, no me lo creo No me lo creo Seguimos ganando Seguimos ganando 0-2 Ganamos al Athletic No me lo estoy creyendo No me lo estoy creyendo No me lo estoy creyendo A 5 del Madrid ¿Qué ha pasado? Ha empatado con el Atlético Perfecto Perfecto Y el Atlético se queda a 5 Ojo que todavía acabamos segundos A ver, la Liga ya queda muy lejos ¿Vale? Eso es evidente Pero bueno, tío Se puede seguir soñando Hay que seguir soñando, tío Tenemos que soñar Nuestro objetivo es la permanencia, ¿no? La permanencia yo creo que es algo que hemos conseguido ya hace bastante tiempo Y después de eso Nuestro objetivo es Europa Quedan 6 partidos Por tanto, 18 puntos en juego Vamos a ver si estoy clasificado ya para Europa A ver, no lo creo 18 puntos son muchos Pero tenemos que estar cerca ya de clasificarnos para Europa Sacamos, ahí veis, 7 al Sevilla Que es sexto 8 al Villarreal Que es séptimo Sacamos 8 Hay 18 puntos en juego Así que todavía queda mucho Todavía podemos quedar incluso fuera de Europa Pero eso no va a pasar, eso no va a pasar, tío Porque acabamos de ganar al Athletic en San Mames Nos acabamos de coronar como el mejor equipo vasco Hemos ganado al Real y al Athletic seguidos Estamos en el top Estamos en el top ahora mismo El Madrid ha jugado Y creo que no ha ganado Ha empatado otra vez el Madrid con el Villarreal Con el Villarreal, no con el Málaga Con el Villarreal jugamos nosotros ahora Y vamos a ver qué ocurre ¿Por qué me ha marcado un mensaje y no hay nada? Me acaban de vacilar A 5 al Atlético, tío Está a 5 al Atlético Está a 5 al Atlético Vamos a por el Atlético, tío Vamos a por el Atlético de Madrid, joder Vamos a seguir con este equipo, tío Si este equipo es el que me lo está dando todo Pedro León es el capitán No es el capitán No sé quién es el capitán Pero me da igual Pedro León es el que está haciendo de capitán Y es el que está tirando del equipo sin duda Iba a Villarreal en casa Jugábamos otra vez Villarreal Un equipo fuerte Séptimo hemos visto que está Pero todavía podemos hacer algo, tío Rolán, marca Rolán ¿Quién es Rolán, tío? ¿Quién es Rolán? Yo no sé quién es Rolán, tío No, ¿quién eres Rolán, tío? Rolán, ¿quién eres, tío? Marca Inui el 1-2 Capa, 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 capa Capa, capa, capa Sale expulsado 1-2 Estamos perdiendo con el Villarreal Un gol al final No cae ese gol al final Y Rolán nos hace perder el partido ¿Quién es Rolán? No lo sé, voy a buscarlo No, 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 lo digo en serio Voy a buscar a Rolán Porque me gustaría saber quién es este jugador Porque yo no lo conozco Yo no lo conozco A lo mejor es la hostia, ¿no? Yo no lo conocía Vamos a buscar a Rolán Me interesa saber quién es Rolán Diego Rolán Será este, ¿no? ¿Es el antero? Es este, Diego Rolán Recién llegado Es el Giondins de Burdeos Por 25 millones y medio No sé quién es Rolán Pero, eh, Rolán No, Rolán Pero lo vamos a ojear Vamos a ver qué media tiene Y vamos a intentar Entender Porque me ha hecho un doblete Vamos a intentarlo ¿Qué pasa? Bueno Mauro dos Santos parece que se quiere ir Eh, Mauro No es el momento, tío Estamos en un momento espectacular Luchando por Por clasificarnos para la Champions No es momento de decir tonterías, tío No es el momento Sigamos avanzando Adam Zick Sube a 60 Y Cax Mareca a 67 Y queda poco, ¿vale? Queda poco Quedan 5 partidos Eh, alguno complicado Porque he visto Todavía queda jugar contra el Madrid Si no me equivoco Queda jugar contra el Madrid Y este va a ser el último partido Del equipo suplente, ¿vale? Equipo suplente Tenéis que estar listos Para jugar Para ganar este partido El Eibar avanza sin Enrich De hecho avanzamos mejor Sin Enrich que con él Rayo Eibar Rayo Vallecano Eibar El rayo que ha jodido antes al Madrid Y... Y no sé qué deciros Pero tiene pinta de que también a mí Rayo Eibar Vamos a ver qué tal Hemos ganado antes al Atleti Fuera de casa Sí que es verdad Que íbamos con los titulares Pero también es verdad Que el rayo no es el Atleti Ha acabado la primera parte Sin goles De momento no hay goles De momento no hay goles Me gustaría marcar un gol Beltrán es el que marca Beltrán es el que marca Y nos gana el rayo Como bien que íbamos, tío Aparece Rolán Y ahora Beltrán Rolán y Beltrán El doble imparable El Madrid que ha vuelto a no ganar Porque no me ha pasado El Madrid no me ha pasado ¿Contra quién ha pinchado ahora el Madrid, tío? Pero vamos a bajar abajo Porque arriba es difícil bajar Y el Madrid 6-0 a Granada Ah, pues entonces le sacaba más de 3 puntos, supongo Bueno, el Madrid está a 1 El Madrid está a 1 Y jugamos contra el Madrid Normalmente cuando jugamos contra el Madrid Suele sacar muchos suplentes, ¿no? Igual ahora también Igual ahora también Y podemos dar la sorpresa No sé si es en casa el partido Espero que sí Para tener Un poco más de ayuda Eh... Es en casa Toca en casa este partido Toca en casa Toca en casa El Valencia me ha pasado El Valencia me ha pasado Y si el Madrid me gana Me pasa también Eh... Pintaba muy bien, ¿eh? Pintaba muy bien Pero se está empezando a complicar un poco Se está empezando a complicar esto un poco A ver, titulares ¿Estáis listos? Pues espero que sí Pedro León Hay que hacer la ley del ex ¿Vale? Tú y yo sabemos cuál es, ¿eh? Pedro León La de que cualquier ex del Madrid Que es en frente al Madrid Tienen que marcarle a gol Pues esa, Pedro León Esa, por favor Mauro Dos Santos se lesiona No es un buen comienzo Está jugando Raúl de Tomás San Just Oxford Lucas Vázquez No está jugando un equipo titular Varios titulares Sí, marca Isco de penalti, tío Expulsan a Lucas Silva Que dime tú a mí ¿Qué hace jugando? Está jugando el Madrid con uno menos Falla Isco en penalti Están jugando con uno menos, tío No vamos a empatar siquiera ¡Sí! 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 ¡Joder! ¡Sí! Sabía que sí Hasta el final Vamos a Ibar Hasta el final Vamos a Ibar Porque si no No rima eso Bueno, empatamos con el Madrid Vale, por lo menos el Madrid No nos ha pasado Y hemos empatado a puntos Con el Valencia El Valencia tiene que fallar Y nosotros no Nosotros no tenemos que volver a fallar Quedan tres partidos Y nos jugamos mucho En estos tres partidos Nos jugamos O pasar a la Champions Con clasificación directa O jugando a la fase previa O acabar en Europa League Acabar fuera de Europa No sé si todavía Sí, sí, sí Todavía puedo acabar fuera de Europa Perfectamente Estamos a cuatro del Sevilla Todavía No, de hecho me tengo que fijar En el Español Que es el octavo El Español 53 puntos No, no puedo acabar fuera de Europa A ver Séptimo Séptimo No sé si es fuera de Europa Depende del campeón de Copa Que no sé quién está en la final Pero Ya están empezando Ya están empezando A lesionarse jugadores Ya me está gustando poco Este final Me está gustando poco A ver Lo que digo Que para Podemos acabar séptimo Si están en Europa Dependemos de Quien gane de la liga La Copa Quiero decir Pero mejor acabar sextos O por encima Lógicamente Y asegurarnos Lesión de Leyendo Dos semanas Ya empezamos Ya hemos empezado Se lesiona Los dos centrales titulares Venga Por favor Por favor ¿A qué viene esto? ¿A qué viene esto? Mauro dos Santos En el partido Y ahora Leyendo en el entrenamiento ¿A qué viene esto? Que se lesionen Los dos centrales ¿A qué viene esto? Es que pasamos de jugar Con una defensa De 81-79 A una de 76-73 Qué espectáculo de juego Es que Completamente increíble Este juego De verdad ¿Cómo podemos pasar? De estar perfectamente Con todo el equipo entero A que se lesionen Dos centrales Si me dices Que se lesiona Un central y un centrocampista Pues mira Pues vale Me jode Vale Me jode Lógicamente Pero vale Lo entiendo Lo acepto Mejor dicho Lo entiendo No Lo acepto Pero tío Que me lesionen Porque si A los dos centrales titulares No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Porque no lo he sido En el partido Pero el otro del entrenamiento Solo hace el juego Porque le da la gana Me jode muchísimo Me jode muchísimo ¿Quién ha sido El que quería cobrar más? Buena pregunta Escalante 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 Por cierto Me dijisteis Que no renuevas a Arbeloa Porque la siguiente temporada Llega Dani Alves Pues sí Pues sí Tiene sentido Arbeloa Tiene ya No sé qué edad tendrá Pero 35 Tiene 35 años 72 en media La verdad es un jugador Que Para el cachondeo Pues mira Pues sí Pues ha estado bien No sé No sé qué valoración Habrá tenido de los partidos Ah que ha jugado Dos partidos Pues bueno Pues muy bien ¿No? ¿Para qué quiere más? Bueno Ha jugado dos partidos No ha jugado mucho Pero Pero bueno Ahí ha estado ¿No? Ahí ha estado Y Supongo que habrá servido Al equipo Tío Eso sí No sirve más allá De lo que queda De temporada Para la próxima Como digo Tenemos a Kappa Y vendrá Dani Alves Así que Vamos bien Y no me marca Nada más empezar el partido Bien 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 Una buena forma De comenzar Hay que ganar Los tres partidos Que quedan Si queremos Acabar como mínimo Cuartos Como mínimo Cuartos Y acabar en Champions Llevamos toda la temporada De arriba No es el momento Ahora de venirnos abajo No es el momento Ahora Llevamos toda la temporada Arriba Los puestos de arriba Luchando por la liga Carcela González No me jodas Es que no me jodas Ruben Peña Sí 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 Joder Otra vez Hasta el final Vamos a Ibar Hasta el final Vamos Este es el lema Del Madrid Voy a dejar de decirlo Porque no tiene sentido Con el Ibar Hasta el final Vamos real Hasta el final Vamos a Ibar Terceros Terceros El Valencia No ha jugado Vale Pensaba que era Porque habían perdido Algo Pero no Es que no han jugado El Madrid está a un punto Quedan dos partidos Dos partidos En los que se decide mucho Creo que un partido es contra el Valencia ¿No? No me digas que el siguiente partido Es contra el Valencia Porque si no vamos a tener un problema Y como sea Me está ya Como sea Me está ya Es el Valencia ¿Verdad? Sí Vale Pues aquí está Aquí se decide todo Aquí se decide todo Porque queda un partido más con el Málaga Pero evidentemente se decide aquí El Valencia A dos puntos El Madrid A uno La Liga también se tiene que decidir aún Sí, la Liga también Pero bueno La Liga me importa un poco menos El empate nos vale Para Seguir siendo cuartos Como mínimo A falta de que juegue el Madrid Incluso el empate nos podría servir Para seguir terceros Si el Madrid no gana La derrota nos deja fuera Si perdemos nos olvidamos Porque quedaría un partido más No sé contra quién juega el Valencia Ese último partido De hecho vamos a mirarlo Juega ahora contra el Valencia Y el Valencia El último lo juega Contra el Madrid Vale, vale, vale Decía yo que se decide todo aquí Pues no Aquí no se decide nada Se decide la siguiente jornada La última Aún así Tenemos que intentar conseguir Un buen resultado aquí Tenemos que intentar conseguir Un buen resultado Voy a quitar al Leyen ¿Vale? Porque no está para jugar No está para jugar Que juegue contra el Málaga Eso sí Pero para este partido No está sinceramente Prefiero poner a un jugador De 73 y media Que a ese que está Quemadísimo Y estoy nervioso Estoy nervioso Pero vamos al partido El Valencia que ha estado jugando Champions por lo que veo Contra Chelsea Y ha caído Marca Pedro León de penalti A los dos minutos Perfecto Perfecto El Valencia tiene que venir Cansado de la Champions Venid cansados Venid a perder aquí A Eibar Joder Si ganamos el partido Es muy bueno Ganar el partido Es muy bueno Es muy clave Es muy todo Ganar el partido Es muy bueno Muy clave Muy todo Tiene más marca el segundo Tiene más marca el segundo Y no hay el tercero Vale, vale, vale Vale, vale Goleada al Valencia Que nos acerca Nos acerca Nos acerca Nos acerca A la Champions Estamos a un partido De la Champions Incluso puede que no Si el Madrid no ha ganado Vale, el Madrid se ha ganado El Madrid ha ganado Pero es que igualmente Estamos en la Champions Estamos en la Champions Tío Bien por clasificación También por fase previa Estamos en la Champions Es una realidad El Valencia no nos puede alcanzar Quedan Tres puntos en juego Y nos jugamos con el Madrid Esa tercera plaza Nos estamos jugando A acabar terceros Con el Eibar Tío Nos estamos jugando A acabar terceros Con el Eibar Tío Madre mía ¿Veis tío Como se pueden conseguir Grandes cosas Tío Sin jugar partidos No hay que jugar Los partidos Para ganar la Liga Con el Eibar No hemos ganado La Liga Evidentemente Pero hemos acabado terceros Estamos avanzando Esta es la segunda temporada Únicamente Imaginaos En cuatro o cinco temporadas Podríamos ganar Una Liga con el Eibar Podríamos ganar Una Champions Con el Eibar No hace falta Jugar partidos Para hacer cosas espectaculares Las hacemos Igualmente simulando Eso a lo mejor No venía a nada Ahora mismo Pero yo quería comentarlo Yo quería comentarlo ¿Vale? Tenemos el último partido De la Liga Nos enfrentamos al Málaga Último partido De la Liga De la temporada De todo Y nos jugamos Nos jugamos Ni más Ni menos Que acabar terceros El Madrid Ha jugado El Madrid Ha ganado 3 a 1 Ha ganado al Valencia Igual que Que nosotros El Barça ha ganado la Liga A pesar de perder Esa última jornada Con el Rayo Y nosotros Tenemos la oportunidad De acabar terceros Solo tenemos que ganar Al Málaga Digo solo como si fuese fácil Pero no va a ser fácil Ganar al Málaga No va a ser fácil Ni mucho menos Sobre todo si juega Cameni Porque sabéis que Normalmente Cameni Hace partidos Muy buenos Contra los grandes Es así Cameni hace grandes partidos Con los Con los equipos grandes Con el Madrid Con el Barça Nosotros ahora Somos un equipo grande Estamos terceros Bueno cuartos ahora mismo Pero estábamos terceros Antes de empezar la jornada No sé si jugará Cameni Pero si lo hace Da del partido Por perdido Málaga y Ibar Último partido De la temporada Podemos acabar terceros Ahora mismo Somos cuartos Que no es una mala posición Ni mucho menos Pero acabar terceros Sería la hostia Acabar terceros Sería la hostia Marca Pedro León Marca Pedro León Empata Johnny Qué bien Qué bien Oye Queda partido Queda partido Podemos marcar Todavía Ha salido Borja 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 Dime que eres el héroe No, no, no Juampi No, Juampi Al minuto de salir No, no, no Tío, tío, tío No Tío Y ha llegado Nuestro segundo gol Ha llegado Pero es que ha marcado Juampi Al minuto de salir ¿Por qué? ¿Por qué lo haces, Juampi? ¿Por qué lo haces, tío? Has ido con maldad, eh Has ido con maldad, tío El Málaga no se jugaba nada, tío No se jugaba nada, tío Han ido con maldad Han ido con mucha maldad, eh No, no En serio En serio Tío Han ido con maldad En serio Mira, lo del Valencia era Era Europa League No era la Champions Tío, han ido con maldad En serio Bueno, el Madrid no ha hecho nada En la Liga Pero en la Champions Se ha cargado al Barça En la Champions Se ha cargado al Barça Y va a jugar la final En fin Ya veremos Quién gana en la Champions Vamos a ver Lo que quería mirar Es mis estadísticas En la Liga Pero no sé por qué Me he puesto a mirar Europa League Y la Champions Porque ha sido Lo primero que ha salido Vaya Eh, tío Eso de Juanpi ha ido con maldad, eh Ha ido con mucha maldad, tío Porque ha marcado, tío Qué necesidad había Qué necesidad había En fin Hemos Hemos acabado Cuartos No está mal, ¿vale? No está mal No está mal El Madrid que me eliminó en la Copa Eh... Va a acabar Va a acabar, va a acabar Va a acabar En la final de la Champions En la final de la Copa Ha ido bien en los torneos De KO En los torneos por eliminatorias Pero la Liga ha ido bastante mal Y de hecho Podría haber quedado Por encima del Madrid Y no lo he hecho Por... Por ese gol de Juanpi Por ese gol de Juanpi Entre otras cosas, ¿no? Por el gol de Roland Que me metió un doblete O por el gol de Beltrán Contra el Rayo, ¿no? Goles que... Que igual... Si no los hubiésemos encajado Habríamos... Habríamos acabado terceros, ¿no? En fin No me puedo quejar de la temporada Hemos acabado a nueve puntos Del líder Siendo el Eibar, tío Que... Que nuestro final previsto Ahora mismo no sé cuál era el final previsto Si era décimo o algo así Pero hemos acabado cuartos Hemos estado a un punto De acabar terceros Ha sido... Bueno, a dos puntos Porque por diferencia de goles General Madrid Pero vaya... Un punto En fin Ha sido una temporada increíble Hemos acabado cuartos Y ahora sois vosotros los Que tenéis que decidir Si queréis ver Si queréis ver A un Eibar de Champions O si queréis Que empecemos una nueva aventura Con otro equipo Español O no español O latinoamericano No digo más, ¿vale? No digo más Espero que os haya gustado Este episodio, ¿vale? Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y... Nos vemos... En la próxima Espero que os haya gustado muchísimo Este episodio Esta temporada Y no sé si deciros esta serie Porque no sé si va a acabar hoy O no Espero que os haya gustado Como he dicho Y nos vemos... En la próxima, cracks Adiós Adiós Toda la banda Todo el estadio Y todo el mundo Baila como el Papu Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo ¡Gracias!